Un fuerte aplauso para... ...Mario Abelibarren y Stephanie Valenzuela. Chicos, vengan por acá. Por favor, que le ganan toda la cueta. Tres, dos, uno. Compa. ¿Qué me has hecho sufrir tanto, Mario? Perdóname, mi amor. Perdóname. Pero tomé la decisión de esperar el momento que me sintiera digno de... Uy, Dios santo, no muero. Total. Yo nunca dejé de amarte. De adorarte. Ni por un minuto. Es que... Yo ya no sé qué hacer. Te amo tanto, Stephanie. Uy. Tanto. Y tanto. Por Dios. Yo nunca te dejé de amar. Ni por un minuto. Nunca te dejé de amar. Y yo. Como era la vida. Y yo. Oye, escena tan real. Pasa en TNT. Pasa en la vida real. Pasa en combate. Dios santo. Uy, no, y se la lleva. Ay, Dios, me muero. Ay, Dios. No se la crea, Stephanie. No. Es una cosa malo, jefe. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Míreme bien, ¿ah? ¿Cómo es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Míreme bien, míreme bien. No, 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 no. Míreme bien, míreme bien, míreme. Señorita del jurado, señorita, señoras. ¿Saben qué? Con la boca abierta. A ver, pal. Bueno, en mi larga carrera de actuación, yo puedo opinar... ¿Qué está hablando? Chuli, habla, chuli. Yo puedo opinar que cuando había un feeling así con Mario, los chapes eran mejores, ¿no? No, metí. Lo han hecho espectacular, me encantó. Lo han hecho muy bonito. Yo me la creí, yo me la creí. No, me gustó, me encantaron. Lindos los dos, de hecho hay feeling ahí, así que todo fluyó, pero sí, me han dejado con la boca abierta. Si lavaba se me cae. Tienes celos en tus ojos cuando miras a otra chica. China, no te pongas celosa, China. Bueno, muy bien. Y cierre la boca, que para usted no hay. Muy bien, perfecto. Muy bien, comentarios del jurado. Vamos ahora con la siguiente pareja.